¡Eh, Maxudor! ¿Estás seguro de que te dejan andar en scooter dentro de la casa de tus padres? ¡No importa! ¡De todos modos, será mía cuando ellos no estén! ¡Oh! ¿Qué es este lugar tan hermoso? Ah, ¿esto? Esto no es más que el baño lujoso de mis padres. ¡Qué increíble! ¡Es un globo terráqueo giratorio! ¡Increíble! ¡Mira este tocador! Sí, no hace falta mucho para impresionar los simplones. Ni se dieron cuenta y pasaron frente a la pila de joyas de papá. Observen bien esta extravagante riqueza y su ilimitado poder. Estamos hablando de 750 dólares en joyas. ¿Por qué dejas las joyas familiares así a la vista y sin protección? Bueno, ya sabes. Me encanta probármelas. Me hacen sentir poderoso como el faraón Tutankacente. Si les llegará a pasar algo... ¡Ah! ¡Si mi padre se entera de esto! ¡Mi vida se acabó! ¡Ay, no es para tanto! Meteré mi mano para sacarla si nadie se enterará. ¡Por qué está cerrado con llaves! ¡No hay tiempo! ¿Pero por qué hiciste eso? No había otra salida. ¡Necesito tocar mis joyas! ¡Chicos! ¡Sálgan de aquí! ¡Podemos quedarnos y ayudarte a resolver esto! ¡Máyanse! ¡Lo arreglaré! ¡Ahora corran por sus vidas! ¡Maxudor! ¿Dónde están mis joyas? ¿Sabes? Oí que el polvillo es 99% piel humana. ¿Y? Que si junto suficiente, quizá pueda hacerme una novia. Último momento en Canal 2. El cantante popular y campeón de monta de toros, el señor Maxudor y su esposa han sido víctimas de un terrible crimen. Vinieron aquí para contarnos. Al parecer, mi preciada colección de joyas fue robada ayer. Sí, dos vándalos me asaltaron y escaparon por la ventana del baño. ¡No es cierto! Y lo peor de todo, taparon el sanitario antes de irse. Ahora debo usar la caja del gato para hacer número 2. Lo bueno es que Maxudorijo pudo identificar a los delincuentes y son habitantes de East Reno, Picle y Maní. ¿Qué? Si ven a Picle y Maní, llámenos. Irán directo a la silla eléctrica. Esa es la historia. Joyas robadas, amistad policial y dos fugitivos en la calle. Vámonos, viejo. ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¡La policía! Sí, los veo. Están frente a la tienda ahora. ¡Corre, corre! ¡Por aquí! ¡Jamás los encontraremos entre la ropa de mujer! Bueno, seguramente tendrán que salir algún día. Estamos atrapados. ¿Qué hacemos? No estoy seguro, pero me encanta este suáter. Han estado allí mucho tiempo. ¿No te parece sospechoso? Claro que no. Hola, chicos. Mi nombre es Sonia. Soy madre soltera y trabajo duro para mantener a mi familia. Y mi nombre es Débora. Una mujer muy segura que explora su lugar en el mundo. Esas son dos señoras. Sí, y Picle y Maní no lo son. ¡Gran trabajo, policial! ¡Gran trabajo, policial! ¡Gran trabajo, policial! ¡Gran trabajo, policial! ¡Gran trabajo, policial!